Hace un año, cuando toda España se debatía con las primeras informaciones de ese especie de bichito que venía, un virus con muchos kilómetros por medio desde China, estábamos en los primeros días en los que no se sabía el alcance de lo que ha ocurrido posteriormente. En ese momento llegaba aquí, a nuestras instalaciones, un periodista haya conocido, José Mari Calleja, que venía a presentar el libro Lo bueno de España. Después nos reunimos en mi despacho, estuvimos casi dos horas hablando con él, estaba entusiasmado con el ofrecimiento que personalmente le hice para poder formar a nuestros periodistas. Somos de las pocas empresas periodísticas que tenemos este tipo de curso para todos los redactores de informativos en el tratamiento contra la violencia de género y por la igualdad. Él se comprometió, incluso hablamos de unas innovaciones, una manera de trabajar distinta. Me gustaba mucho que fuera él, que fuera un hombre y que fuera un periodista comprometido con la libertad quien hiciera y nos ayudara a hacer ese plan de igualdad. Sin embargo, en fin, la vida decidió que no ocurriera, para desgracia nuestra y desde luego para él y toda su familia. A partir de ese momento decidimos hacer algo, pensar en algo que recordara su memoria y la relación que tenía con esta casa, con nosotros. Por eso se decidió crear este foro, un foro de periodismo que lleva su nombre y que ha trabajado estupendamente bien nuestro departamento de comunicación con Chunda y Tamara al frente. Muchas gracias por toda la realización y la organización de este foro. Hablamos entonces con su familia, con sus hijos, que también Laura ha mencionado. A ellos también les pareció una buena iniciativa mantener viva la memoria de su padre. Quiero mandarles personalmente un saludo a toda su familia, tanto a la familia de sangre como a la familia que es muy amplia de amigos y de gente que le quería a José Mari y que le ha conocido de cerca. Algunos de ellos han mandado especialmente un saludo que veremos en unos minutos. También a través de nuestra plataforma digital CMM Play, la primera de una televisión pública de toda España, gratuita y de servicio público, que sabemos que nos están siguiendo y a quien saludo en este momento. Agradezco a la Facultad de Comunicación de Cuenca, también a la Complutense, a la Carlos III y otros centros universitarios que nos siguen. Esta jornada también quedará en nuestros podcast para que puedan escucharla posteriormente. Sin embargo, no existe la distancia en los afectos con nuestros ponentes. Una de ellas, aquí con nosotros, gracias Mar, por estar acompañándonos, y el resto, la presidenta de la Agencia EFE, gracias Gabriela, periodista desde Santander María, periodista de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y presidenta de la Comisión de Género de la Federación Internacional de Periodistas. Gracias a todos por aceptar nuestra invitación. Hoy hablaréis de la presencia de las mujeres, de su impronta, de su sello en los medios de comunicación. Hemos decidido elegir este tema para arrancar la primera edición del Foro Calleja de Periodismo porque creemos que es un tema importante, de actualidad, cercano al 8M, que no se ha podido celebrar en este caso como en ocasiones anteriores, y es una manera de aportar también distintas visiones en el sector audiovisual. Estamos, por tanto, aquí tres mujeres, Gabriela Mar y yo misma, que somos testimonio de que las mujeres pueden alcanzar y alcanzamos las cotas que hemos decidido y que hemos perseguido conseguir en la gestión y también en el periodismo y en la dirección de empresa. Hoy hablamos, por tanto, de las mujeres en el periodismo, pero es nuestra voluntad, como he dicho antes, que este foro en el futuro pase y debata sobre las múltiples vertientes del periodismo en un mundo cambiante en el que muchos de los viejos paradigmas han saltado por los aires. Tenemos una dirección de informativos, un hombre y una mujer, que también están presentes, y yo les doy las gracias también a toda la organización de los servicios informativos de esta casa por tener presente precisamente el tema que hoy debatimos. Como medio público, con humildad desde Castilla-La Mancha Media, seguiremos contribuyendo a que el derecho a la información se fortalezca desde la honestidad, la rebeldía y la libertad. Estas fueron tres, sin duda, de las señas de identidad de José María Calleja. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias.